¿Tiene 50 años? ¿Por qué fue la emergencia? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Ha tenido tuberculosis o asma antes? ¿Presión alta de diabetes? ¿Alérgico a algún medicamento? ¿Ya ha operado de algo? Sí, a la edad de 5 años me operaron del corazón. ¿Qué cosa? A los 5 años. ¿Otra operación no? No, de ahí, a la edad de casi 8 años, hubo un accidente que me cayó en el avión en la cárcel. ¿Ya, pero lo operaron? Un hundimiento y me hicieron una reconstrucción. Claro. ¿A qué edad fue eso? Ya. ¿Por qué? Ahora sí, ¿por qué fue la emergencia ahora? Ya, doctor, este, yo presenté un problema de que me duele demasiado este lado. ¿Desde cuándo? Tengo mucha sensación, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Ya, este, estos días. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días está con el dolor? O sea, ¿estaba haciendo el dolor y cuánto apareció? Más o menos. ¿Cuánto? ¿No? ¿Ha empezado esto? Ajá. ¿Más o menos? ¿Horádico viene hoy día, por ejemplo? No, más o menos, ¿de cuándo siente que tiene? ¿Una semana? Sí. Ya. ¿Y hoy día ha empeorado? ¿Dónde le duele exactamente? Exactamente. Ahí. ¿Cómo siente? ¿Aprieta, quema, arde? ¿Cómo que quema? ¿Sólo ese? Solo ese lado. ¿Y el lado derecho del rostro sigue la sensación? ¿Qué cosa? ¿La misma quemazón? Esa, como un endurecimiento. ¿No siente adormecido? El rostro no. No. Pero es un... No viene dolor en el rostro. Es una sensación de... Ya. Pero no, no, no. ¿Y ha tomado algo para esos dolores? Cuando me viene así, muy fuerte, tomo un medicamento que le tomó al neurí. Dolor neurí. ¿Cuándo fue el que tomó la última vez? ¿Y le calmó el dolor? ¿No? ¿Hoy día ha tomado algo? No. ¿Y el 1 al 10 cuánto iría el que es el dolor hoy día? 10. ¿Ya? ¿Y no ha tomado nada? No. ¿Otra molestia? No. Claro. ¿Y esta semana, o ayer, o hoy día, siente alguna preocupación o tiene mayor estrés que antes? Bueno, el estrés normal, cotidiano, ¿no? O sea, no es que haya aumentado. O está igual. En todos los públicos, está independiente. ¿Ya? Depende de lo que pasa. No, pero por eso le digo. ¿Esta semana, o hoy día, o ayer, ese estrés ha aumentado o está igual? El estrés es igual. Igual. ¿Por qué pasa la razón, en el momento que pueda, para avanzar el dolor? ¿Usted diría que es ansioso o no? ¿Ansiedad? No, ansiedad, nerviosismo, de preocuparse mucho, ¿no? Esta, lo que pasa, doctor, es que yo, este, he tenido un problema, me están viendo a raíz de que, con el ojo derecho, tenemos sombra. ¿Desde cuándo? No, toda esta semana. Pero, ¿comenzó junto con el dolor, o después del dolor de la cabeza? En el transcurso, me viene... Pero, primero vino el dolor, y después no vino el tema. El día, el domingo fue... ¿Este domingo? O sea, hace una semana. Claro, el domingo pasado, sí. Yo, este, he buscado normal. En un momento, cuando se me fue en la lucha, en el lado derecho... La ve negro. No, o sea, con esto, no veía negro, pero no veía nada. Veía todo... ¿Norroso? Vaya. ¿Hasta ahora? No, entonces, después de ahí, lo recuperé, me vino a la normalidad. ¿Cuánto tiempo después? Una hora, una hora y media. Después, este... Me vino por segunda vez, este más largo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién le dijeron que no trataba del ojo? Emergencia no. Ah, emergencia no, claro. Entonces, me fui al hino, me dijeron, me chequearon, me dijeron. ¿A él qué le dijeron? De que tenía que hacerme un... ¿Fondo de ojo? Un examen de un kit de glaucoma. Ya. ¿No? Este, ya me lo hice. Ah, ya. Tenía que... ¿Y le han dicho que tiene glaucoma o no? El médico me dice que yo presento... Justo hoy día estaba viviendo acá con el médico que me viene, que me entiende, trabaja acá, me muerdo, que está pa' ahí. ¿A qué pruebas le han hecho? Eso ha sido antes de que... ¿Por qué se hizo las pruebas antes si no tenía problemas? Ah, ok. ¿Y entonces fui a nuestro nuevo...? ¿A este de mayo? Sí, los hormonólogos le dijo que me hagan todo eso. ¿Y qué le dijo con estos resultados? Y con esos resultados me dice que... O sea, no presento un glaucoma como para preocuparme. ¿No tiene glaucoma o sí tiene glaucoma? Bueno, el médico me dice que presento glaucoma. ¿Sí tiene glaucoma? No para... En ese momento no era para preocuparme. No era para eso. Ah, ok. No era para eso. Y ahora, lo que me dice el médico es que... Me dice que descarte cualquier probabilidad de que sea un microbiólogo. Porque no ve por qué me ha sucedido. Ah, acá sí le mide la presión, ¿no? Esto fue el primero, ¿ya? Bueno, lo que dice acá, pues. Claro. Y el examen que me están recetando es para... ¿Puedes sacarse su... ¿Ahorita sigue sin ver? ¿Veo borloso? Yo me están recetando todo derecho, ¿no? Lo veo, pero también veo sombras. Veo sombras, sí, como una estrella. Y sombras por todos lados. ¿Ahorita sigue con dolor o ya no? Sí, acá. ¿Del 1 al 10 cuánto diría que es el dolor? Si es el dolor más insoportable que pueda haber tenido. Sí, es insoportable. Sí, ya. ¿Y hace una semana cuánto estaba de dolor? El fin de semana estuvo fuerte que tuve que llamar a un blancho. Ah, ¿y le pusieron algo? Me pusieron, pero la gente nos tiró. ¿Y con eso le calvó? Con eso me pasó y me vino la... Me normalizó la visión. Su presión ahora no está alterada. ¿Esto duele? Sí, esto. Duele. Los dos lados. Ya. Pongo a hacer hecho. ¿Ve la luz igual? O menos el otro lado. No, igual. Igual. Antes de la pandemia, yo, este... pasé por, este... consultorio de la fotografía al entender de... ... 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 Claro, pues dice que no le hacía nada. Ajá. Ah, es que el problema no tiene que ver por ahí. A ver, mire. Yo detecto que tiene dos problemas que no tendrían relación, ¿no? Uno es el problema del ojo. Definitivamente hay una alteración. La vista del oftalmólogo no ve bien del ojo derecho. Eso podría explicar todo lo relacionado a esta zona. ¿Esto me tocó duele? No. 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 Porque el otro dolor que tiene es así, ¿no? Y se va hasta atrás y tiene evidentemente una contractura en el cuello. Este músculo del cuello se inserta hasta acá en la cabeza y se puede dar dolores. Pero no debe dar alteraciones visuales. Por eso le digo que probablemente tiene dos problemas. Uno, le podemos ayudar nosotros, es el tema relacionado al dolor por contractura. Probablemente, con el manejo que le demos, eso mejore, se vaya. Pero mientras dure el efecto del medicamento. Esto está contracturado, está duro. Probablemente más tiempo que una semana. Aquí voy a que el tratamiento de una contractura no solamente es medicamento, sino también terapiafisis. Lo voy a repetir. Esto no tendría ninguna relación con el problema del ojo. Ahora, obviamente, yo pensaría también, ya depende de cómo lo maneja usted, que obviamente no ver bien, uno se preocupa, uno piensa que puede tener o perder la vista y eso genera mayor estresante. Pero eso no lo, yo no lo podamos apoyar, ni en ninguna emergencia le vamos a apoyar a eso. Pero tiene que continuarse viendo con el oftalmólogo. Tiene que seguirse evaluando con las pruebas que le han pedido en cuanto al tema de la vista. Nosotros le vamos a ayudar con el manejo del dolor de cabeza. Yo hecha una gota todos los días, a la noche de la noche, como para los ojos, para la presión. Ah, sí se echa gota. ¿Desde cuándo? Si quiero mantener el examen. No, yo no. Pero son unas gotas para glaucoma. Sí, son unas gotas para la presión. Por eso, por glaucoma. Una que se utiliza a dos horas y la otra que se utiliza a las nueve horas. Ya, entonces, sí tiene locos, pero no es la causa del problema origen. Porque produce un músculo contractuado, puede ocasionar ese dolor intenso. Sí, claro. También, a veces. Aparte, los medicamentos tienen que corregir su postura. Está así encurvado y esto cuelga. Y eso, un círculo vicioso, peor el problema. Entonces, le vamos a dar unos analgésicos y un relajante muscular. No sé si le van a dar cita pronto, pero nunca es tarde. Mientras más tiempo demore, sacar la cita. Para dar la habilitación, ¿no? Para que le dan terapias en... Eso tengo que hacerlo ya de forma... ¿Ambulatorio? Claro, por consultorio. Ya, a ver. Este es para que saque cita para medicina física. Y estos son los medicamentos. Son tres medicamentos. Uno es un antiinflamatorio, un aproxeno, cada 12 horas. Otro es paracetamol, dos tabletas cada 8 horas. Y este es un relajante muscular, se llama ciclovenza prina, cada 12 horas. ¿Ok? Ya. Ahora, esto le puede calmar un par de días, pero efectivamente puede volver el dolor. Puede volver a tomarlo, porque el tratamiento definitivo para esto es la terapia. Cualquier medicamento para el dolor solo es un calmante. Este tipo de contracturas no es la solución única. Sino la solución es descontracturar eso que solo se logra con terapia. Algo que le puede ir ayudando es un baño de agua caliente o tibia en esta parte que yo le he tocado que están duras. Eso también ayuda a relajar mientras le hacen las terapias. Pero en la terapia. Lo más pronto posible, no sé para cuándo podrá secar la terapia. ¿Le pongo todo de afuera o de afuera? Lo que hay acá le pueden dar acá en el hospital. Y a lo que no haya, después de secar los medicamentos, lo consigue afuera. ¿Ok? Eso sería todo. ¿No recomienda sacar cita por neurobiología? Si es que no mejora el dolor o empeorara, sí podría haberlo. Pero si todo calma por este tema, manejando la contractura, ahí quedarían. Pues mire, ya he ido a neurología y por gusto. Con ese tiempo, antes de la pandemia, yo fui a neurología y me mandaron hacer un tomografía. ¿Rasonancia? Ya. ¿Y salió normal? Claro, exacto. Las causas más frecuentes de dolor de cabeza son tensionales. Pero está bien que le hayan hecho las resonancias, porque con eso descarta algo que esté ahí, por ejemplo. Que no es frecuente para descartar. Con mucha más razón, hay que pensar en otras causas de dolor de cabeza que, como le digo, las más frecuentes son tensionales. Sí, porque me dieron los medicamentos y todo pasó. O sea, vino la pandemia, la electrocibación de... El estrés, ya ven. Se me pasó todo, ¿no? Y ya cuando volvimos a la normalidad, ahí comenzó el estrés. Claro. Ya ven, eso también apoya el diagnóstico. Ok, entonces eso sería todo. Ya. Entonces, doctor, lo único que tengo que hacer es terapia física para poder... A este tema, el dolor de cabeza y del cuello. Lo del ojo, ya le he dicho que se aparta. Eso tiene que continuar viéndole con el oftalmólogo. Como le digo, lo más probable es que sea una coincidencia. Este dolor de cabeza y la contractura no tienen nada que ver con el ojo. Pero, vuelvo a repetir, el estrés puede hacer que empeore. O no está relacionado. No es causa una de la otra. Igual hay que ver la evolución. No puedo saber tampoco cómo va a evolucionar el dolor de cabeza. Si se va a ir todo con el medicamento, con las terapias. Hay que reevaluarse, siempre. ¿Veis? Ya, doctor. Ok. ¿Listo? Ok. Ok, permiso. Gracias, gracias. Gracias.